Música Romeo Santos se siente orgullosamente dominicano y lo demostró al celebrar el Día de la Independencia Nacional en la Madre Tierra concluyendo en el Parque Central de Baní una serie de pop-up shows o conciertos sorpresa que ha venido desarrollando en las últimas semanas en Miami, New York y ahora en el país Romeo llegó ayer a la República Dominicana e incluso se presentó esta mañana en el desfile militar por la Independencia Nacional en el Malecón Saliendo ahora mismo para el Parque Central de Baní, nos vemos allá En horas de la tarde, Romeo confirmó su presencia en Baní a las 5 de la tarde e inmediatamente los romeistas se paralizaron El concierto del King inició a las 6.30 y tuvo una duración de una hora El bachatero interpretó más de 15 canciones, todas ellas grandes éxitos actuales y de cuando Santos pertenecía a la agrupación Aventura Romeo eligió presentarse en Baní porque fue justo en esa ciudad donde tuvo la oportunidad de subir por primera vez a un escenario a cantar y demostrar su talento ¡Suscríbete! 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 El Mar de Personas bailó y cantó a coro cada una de las piezas que con mucho sentimiento y energía el artista entonó. Oye, me encantó, me sentí identificado, me acordé de mi mujer, heavy. Oye, yo lloré casi, yo lloré. Aquí con los tigres, heavy también. Tranquilo, eso fue un show en Vivi en directo. A ese precio, Romeo Santos, República Dominicana fuerte. Pienso que fue un momento inolvidable porque pudimos presenciar a un gran artista internacional y a ese nivel, gratuito, nos sentimos muy contentos. Romeo, si no es el número uno, está muy cerca, es el mejor de todos los tiempos para mí. Yo vi a Romeo y me encantó. Cuando él comenzó bailando, ves esa cintura, acabó. Recordamos que Romeo recibió el máximo galardón en Premio Lo Nuestro a la Excelencia Musical la semana pasada y tiene una nominación a los Premios Soberano este año. нымpooms... ¡Te Juntos de JD! ¡Te Juntos de JD! ¡ президente y también ha sido mejor! Cuervir. ¡Le Gritación! ¡Image en marcha tras las notificaciones! ¡Te Juntos de JD! ¡Te Juntos de JD! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!